Pero sí hay un riesgo de apatridia. ¿Y cuál es el riesgo? Si todos los dominicanos que nacieron en este país antes de la Constitución del 2010, antes de las 10 de la mañana del 2010, que son dominicanos, porque así no está vestida esa Constitución, y si no se les entrega sus documentos de identidad, esas personas van a ser apatridias. ¿Y qué significa eso? Significa que ninguna persona que sea dominicana, que haya nacido en este territorio, puede ser expulsada del mismo, puede ser repatriada, porque al momento que eso se haga y sean enviados a Haití o a cualquier otra parte del mundo, en este momento, en este país, se habrá consumado el tema de la apatridia. Y el tema de la apatridia, hermanos y hermanas, ha sido superado en la mayoría de los países del mundo, incluyendo en el país de África del Sur, donde Mandela puso el ejemplo de por qué había que superar esa injusticia. Hoy día tenemos que recuperar el pensamiento, la reflexión de Mandela, pero además su ejemplo, su ejemplo por luchar por un mundo de paz, por un mundo en el cual se pudieran establecer procesos de diálogo, pero procesos de diálogo donde se respeten los derechos de todas las personas, porque son seres humanos. Eso es lo que nosotros queremos decir aquí, en esta plaza, en la plaza de la bandera, en la plaza del pueblo, y animarle a que luchemos juntos. Hoy es la causa de los dominicanos descendientes de haitianos que nacieron en este territorio, pero nosotros tenemos muchas causas que tenemos que trabajar juntos. Decía Matías Bosch que es el tema de la injusta política salarial que tiene este país, y hay que referirse a eso. No es posible que nosotros no sumamos la lucha que tienen los médicos. No puede haber un servicio de salud de calidad si tenemos médicos que ganan solamente 30 mil pesos. No podemos pedirle a las enfermeras que realicen su trabajo con humanidad si solo ganan 18 mil pesos. No podemos pedirle a esos policías que realicen un trabajo de seguridad y la ganan al servicio del pueblo si lo que ellos ganan son 10 mil pesos. Entonces, la lucha de todos los sectores, de todo el pueblo por garantizar el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo y digno es para todos los dominicanos y dominicanas. Este es el llamado que hacemos, articular las luchas, articular nuestros propósitos y fundamentalmente decir no estamos solos, estamos en todas partes, en todos los territorios porque en los 48 mil kilómetros cuadrados de este país hay hoy día niños que pasan hambre, niños que no tienen la posibilidad de desarrollarse en igualdad de condiciones como los tienen otros. Entonces, terminar la violación de derechos, la desigualdad económica y las injusticias es el reto de todos. Sigamos luchando que de una vez por todas vamos a lograr que los dominicanos, descendientes de haitianos, sean reconocidos como lo que son, como dominicanos con derechos en plena, de manera total y plena. Muchas gracias y sigamos adelante. ¡Eso no se hace así, eso no se hace así! ¡Eso no se hace así! ¡Eso no se hace así, eso no se hace así! ¡Eso 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 no se hace así! Ahora vamos a escuchar un testimonio de un compañero nuestro llamado Ricardito. ¡Por favor, recibamos con un fuerte aplauso y una panfaja!